Ciudad de México La Secretaría de Seguridad Pública presume que fue un intento de robo en el que participaron al menos tres personas. Las primeras versiones apuntan que los agresores preguntaron por el ex arzobispo y luego dejaron un sobre amarillo, se retiraron y después de unos minutos volvieron en motocicletas y dispararon contra la casa. Una víctima a los testigos declararon que los sujetos simularon que iban a entregar un paquete, bajaron del vehículo y tocaron el timbre, justo al momento en el que un policía abrió la puerta, le dispararon tres veces en el pecho y perdió la vida camino al hospital. El fallecido era elemento de la policía bancaria e industrial quien escoltaba al ex arzobispo de México. El reporte de la policía capitalina detalló que el percance ocurrió poco después de las tres de la tarde, en el lugar se encontraron diez casquillos calibre 9 milímetros, los agresores escaparon en dos motocicletas y una camioneta verde, de acuerdo a los testimonios. Después de los hechos, elementos de la SSP iniciaron un operativo para capturar a los responsables revisando las cámaras de vigilancia del sector. Guión en megamedia en preliminar un elemento de PBI que hacía las funciones de escolta para Norberto Rivera resultó lesionado por arma de fuego. PIC.twitter.com barras ye uno ixtmo, alertas urbanas o advertencia, arroba alertas urbanas, octoguber 21, 2018 el evento fue aproximadamente a las 15, 0 horas donde indican estuvieron involucrados elementos de la escolta de Norberto Rivera. PIC.twitter.com barras ye uno ixtmo, alertas urbanas o advertencia, arroba alertas urbanas, octoguber 21, 2018 el evento fue aproximadamente a las 15, 0 horas donde indican estuvieron cerca de 0 horas donde indican estuvieron embarazadas por arma de fuego. ¡Gracias!